El primer día del mes de diciembre se produjo un socavón en el kilómetro 14.1 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, junto al sitio donde, desde hace varios meses, se formó una laguna producto de las lluvias, cuyas aguas permanecían estancadas debido a un posible taponamiento del ducto que pasa hacia el otro lado de la calzada. Hace días se dio el desfogue. El miércoles se hundió en el instante en que circulaba un tráiler cargado de maquinaria pesada. La mitad de la vía consentido Cuenca-Girón se hundió. La otra quedó en su sitio con un ducto debajo, lo cual representa un grave peligro para el tránsito. Por ello, la vía se cerró y el tráfico es desviado por la carretera antigua bajo el control del personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El problema ya había sido detectado hace semanas y constaba en el contrato firmado entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Asfaltar EP. Este socavón se hizo ya la revisión, la inspección hace varias semanas antes de firmar el contrato del mejoramiento de puntos críticos en el tramo Cuenca-Lenta. Este es uno de ellos, lastimosamente el tema invernal de los últimos días nos ha complicado. Este punto estaba ya contratado, está dentro de los 13 puntos críticos que son parte del contrato, parte del mantenimiento que se va a dar a la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Es más, es un punto donde teníamos que ya intervenir. Si es que ustedes se fijan, el accidente, yo le veo como accidente de trabajo, es maquinaria del gobierno provincial. Asfaltar pertenece al gobierno provincial, Asfaltar es la constructora de la obra. Los dueños de los terrenos tienen corresponsabilidad en este tema. Aquí también hay cierta responsabilidad o corresponsabilidad de los dueños de los predios conindantes, porque si ustedes se fijan, esta es una laguna desde hace varios años que no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento al cruce de agua y demás. Desde la mañana de este jueves 2 de diciembre iniciaron las tareas para remediar el problema. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se informó que se dispuso a la empresa contratista iniciar el armazón de las piezas que componen el ármico o tubería metálica corrugada de la nueva alcantarilla mientras se realizan las excavaciones. Sí, sí, es por la acumulación de agua, socavó la mesa de la vía y produjo el hundimiento. Los trabajos que se van a realizar en este momento es el cambio del ármico, es decir, el cambio de la tubería para que circule normalmente el agua por los canales naturales que tienen. Porque hay que colocar un ármico de una dimensión considerable y lógicamente el material de relleno, subrenes y el material de relleno correspondiente para posterior colocar la carpeta asfáltica. ¿Pero qué tiempo tomarán estos trabajos? Nosotros hoy trazamos una hoja de ruta, esperamos que hasta sábado o domingo podamos tener ya habilitada la vía.